hola qué tal chicos bueno me presenta ante ustedes soy nova y les doy la bienvenida a mi canal llamado in joystick bueno hoy les voy a presentar un par de objetos que para mí significan mucho en el sentido de que los he estado conservando desde hace ya bastante tiempo la verdad es que han estado guardado así que acumulando polvo desde hace muchos muchos años ni siquiera tengo realmente memoria hace cuánto tiempo los he estado conservando pero la verdad es que el día de hoy se me dio por querer mostrárselos a ustedes y pues como pueden ver aquí la colección privada que se me dio por sacar a la luz en esta ocasión así que sin más por agregar y disfrútenlo